Te negaré tres veces, antes de que llegue el alba. Me fundiré en la noche, donde me aguarda la nada. Me perderé en la angustia, de buscarme y no encontrarme. Te encontraré en la luz, que se me esconde tras el alma. ¿Qué puedo hacer? Quiero saber, que me atormenta en mi interior. Si es el dolor que empieza a hacer, miedo a perder lo que se amó. ¿Será que eres el amor de mi vida? ¿Qué puedo hacer? Quiero saber, que me atormenta en mi interior.